¡Suscríbete al canal! Es posible... Acá hay muchos factores, pero si vos diste pocas pistas, es posible que a ellos les cueste averiguar cosas y se compliquen o se confundan. En el caso de que los jugadores no sepan cómo se lleva a cabo una investigación, podés poner un NPC que no les tire pistas, sino al que le puedan ir a consultar cosas. Probablemente lo que vaya a pasar es que ellos les vayan a decir, mirá, encontramos esto y esto y esto. Las tres cosas, ¿no? La A, la B y la C. Y si la juntan, y se forma algo. Entonces dicen, ah, bueno, vamos a probar eso. Lo que queda a los jugadores no es esto de ir a consultarle al NPC, sino es... El NPC va a tener siempre la misma respuesta. Unir todas las pistas y tratar de encontrar algo nuevo. Entonces, eventualmente se les va a generar a ellos mismos la práctica de... ¡Juntemos todas las pistas! Aconsejarles que no estén todo el tiempo yendo hacia adelante, sino que paren a pensar un instante en lo que consiguieron y cuál es su siguiente plan. Entonces, que se detengan, miran lo que tienen y después decían para dónde ir, en vez de ir... ¡Ah, encontramos esta pista! Bueno, ahora encontramos esta pista, y ahora encontramos esta pista. Y en ningún momento se detiene. Pero bueno, algo así. Dales pistas y gente que los ayude, sobre todo si no saben cómo es la cosa. Lo de las pistas claramente no funciona con ellos. Ahora me estoy planteando forzar la trama, pero no me gusta restringir todo. Volviendo, no hace falta, digamos... Por ahí lo que les falta a ellos es combinar las pistas. Por eso me pareció una buena idea que haya un alguien que les dé la idea de combinar pistas. Después es algo que van a aplicar por el resto de la aventura. Si tienen un bastón A y una gema roja B, y no saben qué pasa, capaz que si juntan la gema con el bastón, se abre la puerta. Entonces, con un NPC vos mismo le podés enseñar, digamos, toda la práctica que requiere una investigación. Y lo haces una vez, dos veces, y ya después quedan ellos. Andrés Rí, buenas. En el supuesto que estuvieras armando una partida para desconocidos, ¿qué cosas les preguntarías o tendrías en cuenta para modificar la partida en favor de todos? Yo les pediría que me den el personaje... Primero, juntarse a armar los personajes. El gordo está en los gritos. Juntarse a armar los personajes, o mínimo, que te manden un pequeño background de la historia como para vos saber cosas. Y una vez que tenés los personajes y empezás a planificar la aventura, ir y preguntarle a ellos. ¿Qué es lo que le gustaría que pasa a su personaje? ¿Cuáles son los intereses de su personaje? ¿Tengo pensado un algo con el pasado del personaje y tal vez algún pariente te parece bien? ¿Te gustaría? Algo por ese lado también. Pero la idea es hacerles muchas preguntas sobre los personajes, así vos tenés mucha información para darles. Gonzo. Hola, los escucho hace poco y me encanta lo que hacen. ¿Qué consejo me darías para una partida de D&D orientada al terror? Es buena idea separar la parte para que se sientan más vulnerables. Sí, pero es mejor cuando es una decisión de ellos. Que ellos sientan que se tienen que separar por un sentido de urgencia. Como que, bueno, tenemos poco tiempo de que resolver esto ahora, nos vamos a separar en la casa embrujada, vos andés para allá, nosotros para acá. Y ahí ellos mismos se están poniendo en la situación vulnerable. Ellos mismos saben lo que están haciendo y lo tienen que hacer por cualquier razón. Lo que te recomiendo para el terror es... Primero tenemos un video. Que es el uso del terror en los juegos de rol. Creo que ahí tiramos buenas ideas. Pero la idea es... No... Por lo menos lo que yo considero. No... Meterse mucho en las descripciones, porque... Mucho del terror es generarle al personaje una situación incómoda o de vulnerabilidad, como bien decís. Y uno de los consejos que damos en el video, que está bueno... Es elegir cómo narrás. Cómo narrás lo que se encuentra. Y es difícil en Day Day porque la diferencia... En Tulu, que es un juego de terror cósmico y lo que sea, vos vas a ser una simple persona. Con un trabajo, una vida y nada más. En Day Day tenés una espada, entonces por ahí si te aparece... Te aparece... Te aparece. Si te aparece un profundo enfrente, vos lo mirás y decís... Te pego. O le tiro una huele de fuego. Entonces el terror se entiende de otra manera. Pero está buena la idea. Te recomiendo un juego que se llama Darkest Dungeon, que mezcla muy bien lo que es el medieval con el terror. Así que... Te lo súper recomiendo. Además está narrado con una voz impresionante de Wenjun, que me encanta. Y bueno, nuestro video. Tenebris Dominius. Buenas. ¿Cómo puedo hacer para que el final de una historia sea épica sin tener que usar a un dragón ni tener que hacer que los jugadores tengan que enfrentarse a 200 goblins? Bien, buena pregunta. El final de una aventura va a ser tan épica como la preparación para el final. Es decir... Si vos durante toda la aventura estuviste generando un villano o un grupo de villanos. Un grupo de guerreros. O... Un bardo. Si el combate final o el encuentro final... Define... Toda la preparación decide el futuro. Que antes de eso va a pasar... Si gana uno, pasa algo. Si gana otro, pasa algo. Eso es lo que realmente hace épico el combate. Toda la información que los personajes consiguieron. Todas las veces que se sintieron traicionados. Todas las veces que sintieron bronca por ese enemigo. Todo eso. Todo lo que los jugadores consiguen contra el villano. Es lo que genera el final épico. No hace falta que sea un dragón. Eso es verdad. Tampoco ni 200 goblins. Lo importante es... ¿Cómo construiste vos la historia para que ese sea realmente el punto final de la aventura? Tal vez el final es una ballena. Por decir algo. Y los jugadores... Tal vez saben que está mal perseguir a la ballena. Pero no pueden dejarla seguir. Tienen decisiones morales. Todo por lo que pasa en los jugadores es construcción para el punto final. Entonces eso es la parte importante. El encuentro final es el punto de quiebre. Bueno, llegamos hasta acá. Acá se terminó, dijeron todos. Si ganan los buenos, si ganan los malos, si ganan ellos o nosotros, lo que sea. Entonces, prepará vos toda la aventura para que el momento final sea cúlpine. Y no importa que tengas un caballo de villano, va a ser épico igual. Mr. 414 ¿Cuál dirías que es tu punto más débil y cuál te gustaría mejorar? Bueno, gracias. Gran pregunta. Yo creo que mi punto más débil es... La preparación de la partida. No tengo un sistema... Recién hace un rato dije que no hace falta tener un sistema. Obviamente no hace falta. Con que vos tengas anotadas las cosas es mejor. O sea, es bueno. Pero siento que si yo tuviera un sistema organizado en el que pueda yo plasmar las ideas en un orden que a mí me sirva, estaría genial. Eso es principal. Como creo que es lo que tengo que mejorar. Y lo estoy atacando ahora que tengo que preparar la aventura del stream. Y lo segundo es que me olvido de tomar notas durante la aventura. Es súper importante para los DMs tomar nota en la aventura. ¿Qué le llamó la atención a alguno de los jugadores? ¿Qué hizo alguno de los personajes? ¿Con quién interactuó más? Como para saber qué es lo que le interesa a los jugadores sin tener que preguntarles. Así que no romper la fantasía. Entonces si vos tomás notas en vez de tratar de recordar todo, es mucho más fácil. Si te acordás todo, es genial. Pero si tomás notas es más fácil. Entonces la preparación de la aventura y está de la mano con tomar notas. Porque si vos tomás notas es más fácil preparar la aventura. Y yo creo que esos son mis dos puntos más flojos. Después, bueno. Siempre soy inseguro en cuanto a las voces, obviamente. Creo que esos son mis dos puntos más flojos. Gracias por la pregunta. Tal vez tenga que pensarlo un poco más. Pero buena pregunta. Miguel Sevillano. Buenas noches, Quedón. Tengo una pregunta sobre... ¿Qué momentos o qué tiempo se puede tomar una pausa entre los personajes para interacción social sin estar en mucho peligro? Aprovecha a preguntarles qué están pensando los personajes. O... Después de que sucedió algo, ¿no? En un momento en que se sienten a descansar. Y pueden respirar un poco y comer algo rico. Ahí podés aprovechar para preguntarle qué está pasando. O incluso decirles, chicos. Rolen un poco. Pensando en lo que pasó. Eso es algo que lo podés sugerir sin ningún problema. Pero considerá que vos podés hacer que ellos se tomen una pausa cuando tengan tiempo. Si estás todo el tiempo cargándoles la espalda de responsabilidad y de acciones, qué sé yo. Los personajes van a necesitar un respiro. Tal vez podés hacer que sea... Una parte de la sesión sea simplemente ir a un spa o aguas termales y descansar un rato después de tanto desastre que tuvieron que sobrevivir. Así que yo creo que haría algo así. De hecho lo hice. Le hice. Pero no lo haces. Le tomaron un ratito, descansaron, estuvieron lindo. ¿Cómo puedo hacer... Martín Jara. ¿Cómo puedo hacer que los jugadores se concentren en lo que está sucediendo si no están presentes físicamente? Pregunto esto porque juego con amigos que son nuevos y se extraen muchos con sus celulares. Pedíselo. Pedíle que traten de no estar con el celular. Que le presten atención a lo que pasa. Incluso podés ser un poco más severo y decirle directamente... No ayudarlos cuando les toca a ellos y no saben qué pasa. Ahí remarcales. Bueno, mirá. Pasó todo esto. ¿Vos estabas acá? ¿Qué estabas haciendo? Algo por el estilo. Tratá de encontrar una solución. Va a ser ajeno al rol porque vas a tener que hablar con ellos y decirle... ¿Vamos a jugar rol o vamos a mirar los celulares? Suena feo decirlo, pero es algo que hay que hacer. Cuando tenés un jugador que no está prestando atención o está distraído, vos tenés que ir y decirle... Juguemos rol un rato. Distraigámonos. Estás todo el día con el celular. Juguemos un rato rol. Pero bueno, esa es la idea. Joaquín Morales. Juegos León. Espero que andes bien. Estoy genial. Espero que todos ustedes estén bien también. Gracias. ¿Algún consejo sobre cómo armar NPCs y cómo hacer para recordar sus voces? Sí, anotadlos. Yo lo que hago es... Anoto el nombre del NPC. Cómo se ve. La voz que le quiero hacer. Y... Cómo yo creo que es la personalidad. También los NPCs son algo de descubrimiento. Cuando en el momento que vos se los presentabas a los jugadores... Tal vez es tal cual lo tenés anotado. Pero en el momento que ya es la vez número 14 que se lo encuentran en NPC... Ya hay un poco más de profundidad. Cambia un poco algo diferente. Entonces... Nombre. Cómo se ve. Personalidad. Voz. Un poco... Tal vez la historia, si querés. Y la información que tiene para los jugadores. Una vez que tenés todo eso... Tenés que ir actualizándola cada vez que los jugadores... No cada vez que interactúen con él. Pero cada vez que vas a un cambio. Entonces... Te creas una pequeña ficha de los NPCs y te va a servir muchísimo. A mí... Me solucionó muchas cosas porque... Recuerdo una vez... Que estábamos jugando... Y en esa partida tuve que usar 20 NPCs más o menos. Veintipico NPCs. Y gracias a que yo los tenía todos anotados y ordenados... Pude rolearlos sin problema. Eh... Pero bueno... Es importante anotar. Gastón... Joffre. Buenas, León. ¿Algún consejo para las campañas con muchos jugadores? Siete, por ejemplo. Hice un ganchot con esa cantidad, pero... No sé cómo serán campañas más largas para D&D. Bueno... Las campañas largas lo único que vas a tener es más tiempo para desarrollar todo. Así que... Podés ir tranquilo. El tema es que al tener siete jugadores... No hace falta... Que haya mucho desarrollo en los NPCs. Con que... Te enfoques en ellos va a estar bueno. Lo que sí te recomiendo es que al tener tanta gente... Lo que podés hacer es generar... Sociedades secretas... O grupos de interés... Para que ellos mismos puedan ir diciendo... Ah, a mí me interesa estar con esta... A mí me interesa estar con este... O que todos digan... Ah, nosotros vamos con estos. Y además ellos van con la bandera de ese grupo... Y tengas una manera más fácil de tal vez llevar la aventura... O la campaña y cosas así. Sí... Eh... Siete es un montón. Pero bueno... Lo que sí te recomiendo es que trates de organizar los combates... Los combates van a durar mucho... Porque siete jugadores van a requerir muchos enemigos... Eh... Es importante eso. Pero... Eh... Generales a ellos... Intereses grupales. Cosas que pueden... Interesarse... O... O... O preocuparse... De a varios. Así... Podés generar... Rol de a varios... Personales. Y si podés... Incluso... Agarrar los backgrounds de ellos... Y tratar de unirlos en algún punto... Así... Cuando alguno esté desarrollando su pedazo... O pedacito de historia... El otro puede sumarse... Y suma su pedacito de historia... Y... Entre... Te... Te ahorras tiempo de sesión... Desarrollando a los jugadores a la vez. Dos jugadores o tres... O lo que seas a la vez. Brito. ¿Para ti cuál es la experiencia o cosa más tóxica... Que se puede ocurrir dentro de una mesa? ¿Alguna cosa o actitud que... Te guste de algún jugador de DM? ¿Qué nos recomiendas para evitar esas actitudes? Bien. Buena pregunta. Lo primero que hay que hacer... Es la sesión cero... Que es donde se establece... El... Ambiente que va a haber en la mesa. ¿Qué cosas consideran que se pueden hacer? ¿Qué cosas consideran que está mal hacerlas? ¿Qué cosas no van a aceptar definitivamente? Cualquier contenido... Sexual, por ejemplo. Eso no... Pueden decir... No quiero que pase esto. Listo. Eso no sucede. En el caso de tener la sesión cero... Y se establece qué es lo que quieren que suceda... Qué es lo que no... Etcétera. Algo muy tóxico que puede pasar es que alguna de las personas en la mesa cualquiera... El DM inclusive... Ignore esto. Y eso puede poner en peligro la mesa entera. Y más allá del juego... La relación que tengan como amigos. Entonces... Eso es bastante difícil. En el caso de que no hayan tenido la sesión cero... Cualquier situación... Con un tema delicado... Como puede ser ya mencionado... Sexual... O algo de... 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 Extrema violencia... Tortura, etc. Puede ser... Complicado... Porque... Tal vez no todos en la mesa se conocen lo suficiente como para... Saber qué es lo que los demás... ¿Eh? Claro... Qué es lo que a los demás les hace mal... ¿No? Entonces... La verdad... Las actitudes tóxicas son no consideradas a los demás... En las acciones que vos estás tomando. Si vos estás haciendo algo por... Por puro egoísmo... Esa es una actitud tóxica. Si vos estás haciendo algo para que... Todos la pasen bien... Y todos disfruten... Y se... Se genere rol... Eso es lo importante. Esa es la actitud que tenés que tener. Pero si vos estás haciendo una acción... Solo para divertirte... Vos... Ya hay un problema. Ya... Esa es una actitud bastante... Bastante mala. Este es un tema súper largo para charlar. Hay muchos ejemplos de lo que sí hay que hacer y que no. Y... Y me gustó la pregunta. Gracias. Está buena. Gracias por pasar a hacer preguntas. Hubo muchas preguntas buenas hoy. Gracias. Estuvo buenísimo. Gracias a todos los demás que se coparon respondiendo. Y nos vemos... El próximo stream. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!